Central Quite, mi querido Jesús Pérez, que lo tuvimos ayer en su colaboración semanal para nosotros en Resentidos. Estamos ahora en Plan C y le agradezco que esté con nosotros. Hola, Jonathan. Te presento a Beto, mi querido Beto López, Jesús Pérez Gaona. Pues estamos platicando. Beto, mucho gusto. Igualmente. Porque este programa se trata de hablar de lo electoral, de todo lo que tiene que ver con lo electoral. Es un corte de caja. Por cierto, que se fue Jorge Naredo sin que nos dijera su semáforo, pero ahorita lo vamos a hacer con mi querido Beto y mi querido Jesús. Pero a ver, quisiéramos hablar un poco con respecto a lo que ayer tú mismo nos comentaste con un comentario, además un análisis muy profundo, muy revelador. Jesús, pero creo que es importante seguir hablando con respecto a este nado sincronizado y esta intención de la DEA, del departamento. Yo decía Beto, pues que a lo mejor la candidata la escogió Estados Unidos y no Claudio X. Tú decías ayer justamente en Resentidos que por si quedaba duda alguna, ya se sabe quién es la candidata de la DEA o por quién va a votar la DEA. La DEA. Este nado sincronizado y esta intención y esta visita que para nada es como, como para nada es una casualidad, ¿no? El que haya ido también a Estados Unidos Xochitl Gálvez. ¿Cómo ves? Yo creo que el Departamento de Estado, la DEA, la CIA, no son tan... Sí, no son tan ingenuos como para apostarle a una candidata perdedora. No dudo que todo esto sea, como lo decía en Resentidos, una forma de darle un escudo por el caso García Luna a la oposición. Lo que te comentaba de nosotros somos tan corruptos, ellos son tan corruptos, tan mentirosos, tan traidores como nosotros. Pero en el caso particular de Xochitl Gálvez, creo que la propuesta ganadora no es su marca, no es alguien que vaya a tener un resultado exitoso en la contienda electoral. Me sorprende que, pues digamos que la DEA la apueste de una forma muy, muy podrida, de una forma despreciable, haciendo que periodistas lleguen a conclusiones que el propio Departamento de Estado no llegó, no llegó a esas conclusiones, pero que las utiliza para intervenir. También alertaba sobre esa intervención de un gobierno sobre otro. El marco para mí más grande precisamente de lo electoral es la elección en Estados Unidos. En Estados Unidos hay elecciones este año y ha ganado el discurso de Trump, ha ganado la New Alt, la nueva derecha, el discurso securitario de la seguridad en Estados Unidos. Y ya los propios demócratas están tomando medidas y haciendo anuncios de que van a ser medidas como las que está haciendo Greg Abbott en Texas, ¿no? Es decir, medidas anti-inmigrantes, ya ni siquiera anti-inmigrantes, ya son medidas francamente en contra de cualquier derecho humano, en contra del reconocimiento de la dignidad de las personas. Ya en ese ánimo están el Partido Demócrata y muchas de sus figuras, empezando por el actual presidente Joe Biden, que ante los malos resultados, ante el descontento social por su administración en aumento, solo ha podido ceder al trumpismo. El que supuestamente llegó para controlar, así lo promovía, somos nosotros o el fascismo, ahora está promoviendo el fascismo, está promoviendo medidas fascistas para supuestamente regular la inmigración. Para hacerte honesto, Jonathan, creo que no le va a funcionar a los demócratas sumarse al discurso, parecer de derecha, cerrarse al centro y correrse más a la derecha, no les va a funcionar a los demócratas porque para eso está Trump, para que el electorado de la derecha, de la ultraderecha y de otras locuras similares, tenga su representación en la boleta. Y en ese marco yo veo precisamente estas revelaciones y una candidata como Xochitl Gálvez beneficiándose de eso, pero hay que ser también realistas, que no eche las campanas al vuelo Xochitl, la oposición, porque buenos contactos tiene la 4T con la Casa Blanca, incluso con la DEA, incluso con la CIA, como para creer que es su candidata. Hay que ser un poco más reales. Bien, ahora, con respecto a la conferencia de prensa, porque también lo sacaba como tema Jorge Naredo, la parte de la conferencia de Xochitl, ¿cómo las has visto? ¿Has estado viendo las conferencias? Sí. ¿Eres fan? Claro, soy muy fan, soy muy fan. ¿Se acuerda el público de ese programa con la voz de Bart Simpson que salía en el 7 de Pácatelas, o no sé cómo se llamaba, que eran errores, ¿no? La gente se le caía el pastel, a la gente se tropezaba, se iba por el colú. Ah, sí, para mí es un cúmulo de errores, improvisaciones, se nota el guión, se nota que está surcido, y por eso lo disfruto. Yo soy un poco más. Fíjate que sí, el guión de lo que ella va a proponer en la conferencia, porque lleva un tema, sí lo está leyendo y lo hace aburridísimo, lo más, lo bueno, se pone cuando le preguntan, y ya hay la respuesta. Entonces, ahí es donde dice cosas como lo del litio, como lo de que la nacionalización del litio, pues es terrible, todo lo que dice. Entonces, ahí se pone divertido. ¿Cómo lo ves tú como estrategia? Decía Jorge que parece que es una estrategia hecha por alguna persona de morena, o que la odia o que la desprecia. Es terrible, ¿no? La idea de querer competirle a algo que dejó de ser una conferencia de prensa desde hace mucho tiempo para convertirse en una institución de comunicación, de rendición de cuentas y de confrontación, no solo a los medios, no solo a los sicarios de la comunicación que van y lo quieren humillar o lo quieren ningunear, sino también directo, ¿no? O sea, pleito directo ahí con poderes fácticos, con Estados Unidos, con los potentados, y bueno, entonces, qué mala idea querer competir a algo que ya es algo tan grande y tan reconocido como una estrategia política y de rendición de cuentas, pues yo diría inédito a nivel internacional. ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo tengo esta discusión con mi queridísima Aime, siempre tenemos este análisis sobre los hechos que ocurren y esa particular, esa discusión sobre qué es la mañanera, cómo ha funcionado, yo se la gané, así que te la comparto. Yo soy de la idea de que debe haber más mañaneras, contrario a lo que opinan la mayoría, incluso dentro de la 4T, de los sectores, de que se deben reducir los espacios donde, por ejemplo, el presidente hable. Yo era feliz, yo estaba analizando y disfrutando, cuando lo recordarán los espectadores sin censura, había una mañanera del presidente López Obrador, salía Graciela Márquez, la secretaria entonces de Economía, a dar las novedades sobre los apoyos por el COVID a empresarios, pequeños empresarios, incluso emprendedores, etcétera, con las famosas préstamos a la palabra. Después venía el doctor Hugo López Gatel a hablarnos del estado de la pandemia en el país y todo el día se actualizaba con los periodistas de frente el gobierno de, perdón, el estado de la nación. O sea, no necesitábamos de un primero de septiembre, no necesitábamos de un informe para conocer asuntos importantes y yo creo que como esa debe haber más y entre la oposición. Por eso yo disfruto lo de Xochitl, porque no necesita un Jesús Pérez Gaona, no necesita un Jonathan Pérez, no necesita un Sin Censura para evidenciar sus limitaciones y lo digo de una forma respetuosa, respetando su dignidad. Sí, con todo respeto, ella misma demuestra todas las limitaciones que tiene en materia económica, en materia política, en materia comercial, internacional, incluso de seguridad. son evidentes las ausencias y es cuando ves la potencia de otros personajes que aparecen todas las mañanas frente al cuadro, ante el cuadro, respondiendo preguntas que supuestamente es fácil, supuestamente hay periodistas sembrados, supuestamente todo es una farsa y el ejercicio de Xochitl Galvez te demuestra que no lo es. Así que yo invitaría a Lito Moreno, a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, a Sandra Cuevas, a que tuvieran sus propias mañaneras, a que permitieran libremente a que los periodistas me interrogaran sin sus periodistas elegidos, porque eso lo vemos con Xochitl, Xochitl no es un ejercicio libre de pregunta y respuesta, es pásame la pregunta que vas a hacer y yo elijo cuál medio la va a hacer. Por eso vemos a Latinus, por eso vemos a la Independiente de Jalisco, por eso vemos a Radio Fórmula, por eso vemos al Universal, creo que hizo también una pregunta, medios que obviamente no harían una, no pondrían a su candidata en una posición incómoda, pero bueno, yo los invitaría a que fuera más amplio y más tiempo.